Hola, hoy vamos a a ver cómo se pela un tuno. El tuno es una de las frutas más apetecibles que tenemos y las tenemos al alcance de nuestra mano. En todos los barrancos hay muchísimas tuneras. Entonces ahora el verano es muy buena para comer esta fruta, que la metemos en la neverita y fresquita queda muy bien. Un consejo para coger los tunos, no hacerlos en la hora de mediodía, sino cogerlos por la mañana bien temprano o por la tardecita ya cuando el sol se haya puesto. ¿Por qué? Porque lo que son las púas estarán maduras. ¿Vale? Entonces conviene hacerlo en horas en que las púas estén más blandas. Cuando los cojamos de la tunera, barrerlos bien para que no tengan púas. ¿Vale? Como estos que están bien barridos. Entonces lo que vamos a hacer, para comerlos es muy fácil. Hay que hacerles nada más que tres cortes. Miren, un corte en un lateral, otro corte en el otro lateral y un corte central. Y luego le metemos el cuchillo y ya está. Es sencillo. Vamos con otro. Luego, estos tunos son tunos morados. Luego hay tunos blancos también. No tenemos ninguno aquí de tunos blancos porque depende de la tunera. Pero ya le digo que este es muy apetitoso. Es muy sabroso. ¿Vale? Fíjense que están maduritos. Están casi para comer. Lo metemos en la nevera y ya hoy se pueden comer perfectamente. Miren qué fácil. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. A disfrutar de esta fruta que tenemos en Canarias y que es muy apetitosa. Un saludo. Bueno, pues esto es todo.